Muy buenas noches Honduras, sean todos bienvenidos a Hechos Noche. Mi nombre es Sergio Flores, es un placer estar con todos ustedes. Antes de iniciar con los hechos, vamos a dar paso de inmediato a los titulares. Esta noche en Hechos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, deja en tela de juicio el futuro de la Maxi en el país. Las reacciones no se han hecho esperar. El debate sobre el futuro del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Vanadeza continúa abierto, aun y cuando autoridades del país aseguran que no será clausurado. Autoridades de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, anunciaron la investigación de cinco casos de gran impacto contra altos oficiales de la Policía Nacional. Un abogado fue ultimado esta tarde en Juticalpa o Lancho de manos de sicarios, cuando se encontraba frente al bufete de su padre. Se registra un incendio en el centro de la ciudad capital. Y en noticias internacionales, Joaquín El Chapo Guzmán fue encontrado culpable de todos los cargos en su contra. Esto y más a continuación. Iniciando de inmediato con los hechos, hace unos minutos se registra un incendio en el centro de la ciudad capital. Para atendernos mayores detalles, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Walter Pérez, perdón, José Andino. Él se encuentra justamente en el lugar de los hechos y nos tiene mayores detalles de lo que acontece hasta el momento. Tenemos informaciones que es en un hotel de la ciudad capital, que las tiendas justamente alrededor también han sido afectadas. Pero para darnos mayores detalles, vamos a enlazarnos con José Andino y nuestros compañeros. José, muy buenas noches. Así es, muchas gracias Ariel Flores. Un gusto saludarte desde el centro de la capital, donde en estos momentos se registra un gran incendio de magnitud. De magnitud de proporciones en este momento, cuerpos de bomberos trabajan para lo que es apagar ese incendio aquí, en una de las casas de ingenieros, donde funciona la casa de ingenieros local. En este momento podemos observar el trabajo difícil que se está realizando en este momento, donde elementos de la policía, pues, están buscando aquí, están utilizando fuerza contra la prensa hondureña. No dejan realizar el trabajo de la prensa en este momento, donde cuerpos de bomberos realizan lo que es el trabajo de apagar este fuego de grandes proporciones aquí, en el centro de la capital, para ubicar mejor a los televidentes. Estamos ubicados en cercanías del cine, donde funcionaba el cine Variedades, donde estamos ubicados en este momento, aquí en este negocio, donde funciona la casa del ingenieros, donde se está prácticamente en su totalidad. A un 100% el incendio aquí ha ocasionado ya quemar en su totalidad, lo que es este negocio, que es donde funciona la casa del ingenieros, aquí ubicados en el centro de la capital. En este momento, el trabajo del cuerpo de bomberos que realiza también, los elementos de la Policía Nacional ayudan a lo que son los bomberos que realizan este gran trabajo que están realizando para lograr apagar lo que es este incendio aquí, en el centro de la capital, totalmente en directo. Le llevamos las imágenes a través de TV Azteca, Honduras, totalmente en directo desde el centro de la capital, donde en este momento elementos del cuerpo de bomberos realizan lo que es el trabajo para lograr apagar este siniestro que casi en su totalidad ha acabado con este negocio, donde funciona la casa del ingenieros, aquí en el centro de la capital. Podemos observar donde ya está prácticamente en un 80, 70% logrando apagar los elementos del cuerpo de bomberos en este momento aquí para realizar. Estamos realizando todo el trabajo, lo que están realizando los elementos del cuerpo de bomberos para poder lograr apagar lo que es este siniestro que se lleva a cabo en este momento. Alrededor del trabajo de unos 30, más de 30 minutos, han estado logrando querer apagar este incendio, pero se les hace difícil. Podemos observar lo que es el trabajo que están realizando también miembros de la policía militar. Están ahorita ayudando también miembros de la policía nacional a los elementos del cuerpo de bomberos para lograr apagar este siniestro que inició a eso de las 7 de la noche aquí en el centro de la capital y que por las condiciones aquí en el lugar del centro es un poco de difícil acceso para los carros del elemento del cuerpo de bomberos. Se hace un poco difícil llegar hasta el lugar para poder apagar lo que es este incendio que ha consumido este negocio prácticamente en un 100%. Podemos observar las imágenes donde logran, pues están logrando acabar lo que es este incendio. Vamos a tratar, aquí están pues trabajando, están un poco incómodos para llevarles las imágenes, pero están realizando lo que es el trabajo ya de enfiamiento para apagar en su totalidad lo que es este incendio que ha acabado con este negocio en su totalidad para ubicar a los televidentes. Estamos ubicados prácticamente en la calle que da acceso a donde funcionaba el cine. Variedades, totalmente directo, Ariel Flores, nosotros del centro de la capital todo el contacto que le hemos llevado a cabo para darle información de este incendio que ha acabado en su totalidad en un 100% este negocio aquí en el centro de la capital. Con este contacto yo retorno con usted al estudio principal. José Andino, compañeros, muchísimas gracias por la información. Sé que nos vamos a enlazar nuevamente en unos momentos para tener mayores detalles de lo que acontece en el lugar de los hechos, para que usted que se encuentre en casa se encuentre completamente informado. Eso será en unos minutos. Mientras tanto, continuando con más hechos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, dejó en tela de juicio el futuro de la Maxi en nuestro país. Las reacciones no se han hecho esperar. Ya hay unos sectores que advierten que esto podría ser una advertencia para la renovación del convenio con la OEA que vence justamente el próximo año. Veamos detalles. Está medianamente cerca el día que podríamos caminar solos sin prescindir de una entidad extranjera. Respondió de manera textual el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y se refería del futuro de la misión de apoyo contra la corrupción impunida en Honduras, Maxi. Las reacciones no se hicieron esperar en el país. Y de acuerdo al analista Raúl Pineda, este organismo debe continuar y el ejecutivo debe buscar la ampliación de su estadía. Ha generado dudas. Él ha externado, entre líneas, su antipatía, su rechazo al proyecto de que Maxi continúe aquí en Honduras. Hay hechos notorios que no necesitan ningún tipo de pruebas. La corrupción se mantiene con muy buena salud. Todavía no se ha construido un modelo institucional que genere controles a la corrupción y al crimen organizado. Entonces, la consecuencia lógica es que Maxi debe continuar más allá del 2020 en que se vence su periodo. Y que toda la sociedad debe empezar a gestar un movimiento para que el ejecutivo genere un nuevo convenio para la estadía de la Maxi por lo menos por cuatro años más. Por su parte, el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODE, Wilfredo Méndez, aseguró que la Maxi ha sido debilitada y no ha dado los resultados esperados en la lucha contra la corrupción y es por eso que debe salir del país. Este es un seguro mensaje para que la Maxi allanar el camino para su salida. Eso no tengo ninguna duda. Pero también, en alguna medida, yo comparto su opinión del presidente de la Corte en razón de que la Maxi no ha dado los resultados que se ha querido al más alto nivel. Y vea que nosotros fuimos de los que anduvimos en las calles en el movimiento de indignados de las antorchas queriendo tener una entidad internacional como esa, pero desafortunadamente el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia que es un farsante al decir eso porque él no hace nada por la justicia en el país y el fiscal general y adjunto y el Consejo Nacional Anticorrupción que no han sido coherentes en la lucha contra la corrupción sino que son parte de ese círculo de corrupción ellos mismos arruinaron a la Maxi ellos mismos metieron en una acción irregular pactado desde casa presidencial para que la Maxi se convirtiera en un instrumento más. Por eso es que al final yo digo de qué nos sirve también la Maxi si al final es más gasto que beneficio y no ha luchado contra la corrupción al más alto nivel porque también la Maxi ha tenido el miedo. Por lo tanto, en conclusión, si yo hago todos esos análisis en razón de la importancia o no de la Maxi en el país mi conclusión es que mejor se vayan porque están haciendo el mismo circo que los otros. Asimismo, Argueta dijo que el convenio de la Maxi es por cuatro años y que llevan tres años trabajando y que el próximo año deberán ver si la misma es renovada para continuar en Honduras. Con las imágenes de Gardo Estrada José Andino Azteca Noticias. Y siempre sobre el futuro de la Maxi en el país. Otros sectores de la sociedad han reaccionado al respecto señalando que la entidad debe continuar trabajando ya que la misma ha reflejado importantes resultados en la lucha frontal contra la corrupción en nuestro país. Bueno, yo no creo que la Maxi deba limitarse su mandato al convenio que ya firmó el presidente. Yo creo que la posibilidad de una extensión al mismo es lo correcto especialmente porque se ha demostrado que han hecho las cosas bien, que han respaldado al Ministerio Público en esta lucha contra la corrupción y que no tendría sentido. Algunas circunstancias tendrían sentido que se le pusiera una tranca a esta lucha que ha permitido que políticos, altos funcionarios públicos y empresarios sean sometidos a juicio y estemos en víspera de una ejemplar sanción. Bueno, realmente para mí es una pena. Es una pena de que una organización internacional que está haciendo un trabajo de adecentar la corrupción se le esté finalizando su periodo de ejecución. Yo creo que como hondureños conscientes que amamos en nuestro país que sabemos la situación económica en la cual estamos desenvolviendo y que vemos de que parte de esa situación económica es producto del latrocinio que se ha hecho en Honduras. Entonces, no es posible de que una institución que venga con el ánimo de adecentar la corrupción se le esté finalizando no queriendo ampliar su periodo de permanencia en nuestro país. Entonces, yo considero de que aún no tenemos las condiciones como para poder caminar solos en materia de justicia. Y luego de que este día se llevara a cabo la audiencia preliminar al diputado nacionalista Roman Villera quien es acusado por abuso de autoridad y falsificación de documentos en el cual el Ministerio Público ha formalizado cargos en los que ya también incluye abuso de autoridad razón por la cual el próximo viernes 15 de febrero se notificará la resolución correspondiente en el cual se conocerá si se eleva o no a juicio oral y público. Pese a que estos son los dos delitos por los cuales se ha formalizado o se encuentra activo el autoformal procesamiento en esta audiencia el objetivo es conocer igualmente la formalización de los cargos por parte del Ministerio Público el Ministerio Público igualmente ha formalizado cargos además de estos dos delitos por los delitos contra la forma de gobierno que es un tercer delito que se incluyó en el requerimiento fiscal. Asimismo el juez natural designado en este expediente ha notificado en el marco de esta audiencia que el día viernes 15 próximo a las 2 de la tarde estaría notificando la resolución en lo que a esta etapa procesal corresponde que básicamente es conocer si la causa puede ser elevada a juicio oral y público o no. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras envió hoy a la Procuraduría o la Procuradora Nacional de la República y también al presidente de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta el proyecto de reforma al artículo 319 de la Constitución de la República esto para el establecimiento de garantías de las y los nuevos magistrados la reforma propuesta por este organismo plantea garantías para número 1 la independencia de los jueces en el ejercicio de sus decisiones y funciones jurisdiccionales la estabilidad e inamovilidad en sus cargos o funciones la inamovilidad ad hoc una remuneración adecuada promoción o ascensos la libertad de opinión y decisión jurisdiccional la libertad de asociación la seguridad personal y por supuesto familiar continuando con más hechos la unidad nacional de apoyo fiscal recibió notificación por parte de la fiscalía de luisiana en estados unidos debido a que un juez decretó la confiscación definitiva sobre nueve bienes inmuebles asegurados a ese estado a Mario Roberto Zelaya Rojas y a su hermano Carlos Alberto Zelaya Rojas por los casos de corrupción en el instituto hondureño de seguridad social con esta notificación se ha confirmado que se procederá a la venta de los bienes y por reciprocidad de Estados Unidos hará el traspaso de la totalidad de los fondos a las arcas del estado de Honduras y el y el debate sobre el futuro del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Manadeza continúa abierto y aunque las autoridades del país aseguran que no será clausurado hasta el momento no se conoce un plan de acción claro para profundizar su rescate y es por ello que el coordinador de la villa campesina Rafael Alegría exhorta a las autoridades pertinentes a buscar los mecanismos para reactivar dicha institución yo creo que legalmente no es posible el cierre de Banadeza los diputados ya el año pasado votaron porque no se cierre de Banadeza al contrario porque se reactive y ahora yo siento que tampoco hay condiciones para que la mayoría de los terceras parte de los diputados liquiden Banadeza entonces más bien la tendencia ahora es como readecuar como reactivar Banadeza y yo iría más allá reactivar el sector agrícola porque no solamente el problema es el financiamiento sino el problema de acceso a la tierra la asistencia técnica los sistemas de comercialización la competitividad el próximo año entramos a una situación altamente difícil quedará liberalizado absolutamente todos los productos agrícolas y tendríamos que competir con las transnacionales norteamericanas y europeas en materia agrícola o sea que la situación es delicada podría estar al borde del desaparecimiento de la agricultura en el país continuando en otros hechos pacientes de enfermedades crónicas han protestado a las afueras del instituto hondureño de seguridad social en el barrio la granja de comayagüena veamos detalles un grupo de pacientes de enfermedades crónicas protestaron con pancartas a las afueras del instituto hondureño de seguridad social ubicado en el barrio la granja de comayagüela exigiendo se les incluye en la nueva ley marco del seguro social y queremos realmente que la ley marco sea aprobada sea de nuevo regenerada y que entremos directamente al congreso nacional para que podamos ser asociación y nos puedan dar los derechos de los medicamentos biológicos porque aparte de eso el seguro social quiere ser privatizado pedimos a la junta interventora que realmente no privatice este seguro porque si no va a ser muerte total en hemodélices cuantos muertos han habido durante todos estos años atrás de artritis también se ha muerto un montón de gente porque se ha complicado de fibronialfia de esclerodermia un montón de enfermedades que generan de la artritis han muerto un montón de gente y queremos realmente que esto llegue al congreso nacional y que sea legalizado don justo domínguez es un paciente renal y fue parte de la manifestación exigiendo que no se privaticen los servicios en este centro asistencial y criticó fuertemente a diputados del congreso nacional y a los miembros de la junta interventora del IHSS vengo saliendo de mi tratamiento renal con calambres en mi estómago pero tengo que estar al lado de los que estamos en peligro de extinción nos quieren condenar ese diputadillo que se llama Ramos Soto fue paciente y más bien nos quieren quitar el tratamiento para que sea privatizado no queremos que se privatice el tratamiento no solo de nosotros de los compañeros oncológicos de asteroides de asteroides múltiples de todas estas enfermedades que nos llaman crónicos y ahora nos han puesto la cereza en el postre nos dicen con enfermedades catastróficas terminales ese es el calificativo que le merecemos a esos diputados y a estas autoridades a este monstruo hay un monstruo ahí de tres cabezas que se llama Junta Interventora nos quieren matar según datos de los miembros de estas asociaciones unos 300 pacientes en Tegucigalpa se estarían quedando fuera de la ley del anteproyecto de seguridad social con las imágenes de Gardo Estrada José Andino Azteca Noticias Autoridades de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales han anunciado la presentación de cinco casos de alto impacto contra altos oficiales de la Policía Nacional quienes supuestamente se encuentran ligados a acciones ilícitas El director de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales Didad Paul Alan Edgardo Arginal reveló que en los próximos días darán a conocer cinco grandes casos de impacto nacional a lo interno de la Policía Nacional en lo que hay montadas estructuras criminales Se convocó a la Comisión Especial de Depuración en nuestras instalaciones para los efectos de darles a conocer los cinco casos emblemáticos de los cinco casos emblemáticos les hemos estado estableciendo a la Comisión Especial que en este momento no podemos dar nombres lugares cargos esto para evitar que haya una obstrucción en la investigación una vez que la Gerencia de Investigación dé luz verde para los efectos de cerrar las investigaciones inmediatamente nosotros vamos a proceder a citar a estas personas para las audiencias de descargo sin perjuicio que estos expedientes procedan al Ministerio Público para que ejerzan la acción penal en los juzgados ¿Estos son oficiales? En este momento no me puedo pronunciar al respecto pero vamos a en uno de esos casos si hay varias personas hay más de cinco personas y de los cuales creemos que se han asociado de forma ilícita para delinquir ¿Y que están activos y que tienen buenos cargos en la Policía Nacional? En este momento solo puedo decir que son miembros de la Policía Nacional ¿Continúan las manzanas podridas en la Policía entonces? Como en cualquier otra institución lo más importante es que Didapol empiece y termine la depuración policial que ha seguido la Comisión Especial Por su parte el miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional Alberto Solórzano indicó que estas acciones deben de ser agilizadas para que los uniformados que están actuando al margen de la ley sean castigados Hemos mencionado a la gente de la Didapol que es importante acelerar el paso de esto y mandar mensajes contundentes hacia el interior de la policía y hacia afuera de la policía que la Didapol insisto no es un sticker pegado en un lugar no es unas oficinas en un edificio sino que es gente trabajando para darle seguimiento a los miembros de la carrera policial y deducir responsabilidades en el caso de que algunos de ellos estén actuando ilícitamente estamos hablando de cinco casos que contienen redes de algunos policías en diferentes lados del país estamos hablando de gente que está actuando al margen de la ley hay serias denuncias de estos policías y bueno ahora lo que se busca es que la denuncia no quede engavetada que la denuncia no se menosprecie al contrario que el ciudadano que denuncie la denuncia se le dé seguimiento y se deducan responsabilidades en el caso que hay situaciones de orden de ilícito se deducan las responsabilidades ¿Cuáles son los delitos más comunes en estas redes? No le puedo mencionar esto porque es que mire este es un tema en investigación y aquí es importante no mandar el mensaje a aquellos que están actuando ilícitamente que se va a ir detrás de ellos en realidad el 26 de este mes ya se va a tener concretado mucho de esto y va a ser de conocimiento público A la vez las autoridades de la Didapol expresaron que el excomisionado de la policía Lorgio Okeli Mejía Tinoco es un caso cerrado para la entidad Ya está el expediente en la Secretaría de Seguridad se ha recomendado la cancelación inmediata del sin perjuicio del Estado de Honduras es decir que ha perdido todos los años de servicio en cuanto a prestaciones y derechos que pudo haber obtenido y además se ha remitido el expediente testimoniado y con copia certificada al Ministerio Público para que le deducan responsabilidad por no haber entregado indumentaria policial según las pruebas documentales que posee Didapol en este sentido hay que esperar que el Ministerio Público también se pronuncie al respecto sobre el expediente que ha sido remitido por parte de la Didapol en este caso hay que estar claro este y como otros que Didapol no va a dudar en aplicar el proceso disciplinario a quien sea como también estamos en la obligación que cualquier caso que tenga apariencia de delito debe ser puesto en conocimiento del Ministerio Público cabe destacar que el uniformado se le señala por el Ministerio Público por el supuesto delito de lavado de activos en fechas anteriores se le aseguraron varias propiedades así como cuentas bancarias con imágenes de Orlando Ramos Walter Pérez Azteca Noticias y después de una deliberación que llevó más de 30 horas en el juicio del Chapo Guzmán ha sido este declarado culpable de los 10 cargos a los cuales se le imputaban por lo que será trasladado a una prisión de alta seguridad para darnos mayores detalles Laura Sepúlveda con el reporte por decisión unánime de los 12 jurados titulares que desde el 5 de noviembre de 2018 estuvieron acompañando el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán él ha sido declarado culpable de los 10 delitos por narcotráfico de los que lo acusa el gobierno de los Estados Unidos recordemos que el más complicado de ellos era precisamente el primero que contaba con 27 subcargos los jurados estuvieron analizando por 6 jornadas esto en detalle y precisamente recordemos que ellos debían estar de acuerdo en 3 de los subcargos para declararlo culpable del primer delito pero estuvieron de acuerdo en 25 no conocemos exactamente cuántas personas creyeron que los otros dos subcargos no habían sido comprobados a cabalidad y por eso precisamente quedaron marcados como que él no era culpable de estos dos puntos pero igual el hecho de que no hubiera sido culpable de estos dos subcargos no le resta la posibilidad de la cadena perpetua la última decisión igual la tiene el juez Brian Cagan que en el próximo 25 de junio de 2019 estará nuevamente aquí en la corte federal del distrito este en la zona de Brooklyn dando su decisión de cuánto tiempo en prisión deberá enfrentar Joaquín Guzmán Loera recordemos también que uno de los fiscales señaló que por la gravedad de estos delitos hay obligatoriedad de que él enfrente cadena perpetua pero como les digo la última palabra la tiene el juez asimismo cabe resaltar que Joaquín Guzmán Loera se notó muy tranquilo hoy cuando se dio el veredicto por parte de los jurados pero la que no se vio del todo tranquila fue Emma Coronel su esposa quien abandonó la sala con sus ojos llenos de lágrimas se entró a un cuarto reservado para la defensa allí estuvo encerrada por algunos minutos y posteriormente cuando le decían que lamentaban la situación que estaba enfrentando y que precisamente pues le preguntaban cómo se encontraba ella decía que no había nada que lamentar porque nadie había muerto aprovechando la distracción de los periodistas quienes estábamos registrando la noticia y también recibiendo las reacciones por parte de la defensa y de la fiscalía ella logró salir acompañada de su grupo de guardaespaldas hasta su vehículo para abandonar la corte la veremos sin duda el próximo 25 de junio cuando se conozca la sentencia en contra de Joaquín el Chapo Guzmán desde la corte federal del distrito oeste en la zona de Brooklyn soy Laura Sepúlveda de la voz de América desde la ciudad de Nueva York para Azteca Honduras y según una visión mundial en nuestro país existen 800 mil menores de edad que se encuentran fuera del sistema educativo y además en ambiente laboral por lo tanto estos están expuestos a formar parte de bandas criminales razón por la cual el director Jorge Galeano recomienda que el estado forme programas que apoyen a la juventud hondureña formalizarse en un ambiente fuera de la violencia y por supuesto la inseguridad en el país entonces nos hemos dado cuenta que la familia es un factor fundamental un hogar que funciona bien un hogar integrado realmente crea las condiciones para que los jóvenes no se arrojen al tema del delito y de las maras y pandillas es por eso que el fortalecimiento de estos espacios familiares y comunitarios es muy importante ¿de cuánto es este porcentaje de los jóvenes niños que se encuentran vulnerables en el país? bueno realmente la cantidad de la población es elevada nosotros solo por proporcionarle un dato recientemente los estudios del INE reflejan que más de 800 mil jóvenes en este momento no están ni estudiando ni trabajando y eso también es un factor al no haber oportunidades dentro de la comunidad o dentro de la ciudad es un factor que empuja también a los jóvenes a asociarse a grupos delictivos así como mencionaba hace un momento el hecho que también vengan de hogares disfuncionales o sea 80% 8 de cada 10 jóvenes vienen de hogares en donde faltó mamá donde faltó papá o donde faltaron ambos o sea que estos niños y niñas se crecieron en un ambiente hostil en una comunidad hostil y en unas condiciones también inclusive de pobreza 7 de cada 10 de los jóvenes que están en este momento en centros de rehabilitación de menores son jóvenes que vienen precisamente de hogares donde el ingreso es menor a los 6 mil empiras en promedio o sea eso no siquiera ajusta para cubrir la canasta básica entonces podemos ver que la pobreza el barrio donde viven las características de la familia son factores que empujan a los niños y a las niñas a cometer ilícitos y continuando con más hechos vamos a trasladarnos al Congreso Nacional de la República ahí se encuentra nuestro compañero José Andino para atendernos detalles de lo que acontece justamente en el hemiciclo legislativo y por supuesto para darnos mayor información hasta el momento del incendio que se registra hace unos minutos en el centro de la ciudad capital José Andino muy buenas noches así es muy buenas noches Ariel es un gusto saludarte ya ubicado desde el Congreso Nacional hace unos momentos como le llevábamos las imágenes de este gran incendio de proporciones que acabó prácticamente en un 100% con el local donde funcionaba o funciona prácticamente ya destruido en su totalidad este negocio la Casa del Ingeniero aquí prácticamente para ubicar a los televidentes exactamente la cercanía donde funcionaba al cine variedades aquí en el centro de la capital en un 100% prácticamente se ha quemado lo que es este negocio donde funciona la Casa del Ingeniero donde todos estos profesionales pueden hallar de sus herramientas ahí en ese lugar donde las podían encontrar prácticamente ha quedado al 100% ahí podemos tener las imágenes las imágenes que nosotros pudimos llevar en el primer contacto que tuvimos al inicio del noticiero y así mismo también otras imágenes que pudo capturar mi compañero Edgardo Estrada al momento que llegamos prácticamente antes de eso inició prácticamente a eso de las 7 de la noche aquí en el centro de la capital fuertes llamas se podían observar que salían del negocio prácticamente por la parte de arriba del techo de este negocio donde funcionaba la Casa del Ingeniero así mismo también la parte frontal donde se podía observar ya gracias a Dios también decir algo muy importante a los televidentes es que ya el negocio permanecía cerrado porque ya era hora de la noche ya gracias a Dios no se encontraba ninguno de los empleados que labora en ese lugar de la Casa del Ingeniero y esto ayudó para que no se produjera algo que lamentar en cuanto a personas lastimadas o quemadas o así mismo víctimas por parte del siniestro ya el negocio estaba en su totalidad cerrado a esta hora de la noche pero como podemos observar en las imágenes es quedó en su totalidad en un 100% quemado este negocio donde funciona la Casa del Ingeniero ya ubicados aquí en el Congreso Nacional a esta hora Ariel déjame comentarte ya en el tema legislativo lo más importante que ha ocurrido aquí en la Cámara Legislativa en este Poder del Estado es que ya se ha presentado la Ley Procesal Electoral del Tribunal de Justicia Electoral órgano que ha sido creado hace unos días aquí por parte de este Poder del Estado en cuanto ya al tema de las reformas electorales y este órgano que se va a encargar específicamente de la Justicia Electoral este órgano que va a ser nuevo en las próximas elecciones y tiene que ya funcionar prácticamente en mayo se estaría eligiendo ya a los miembros de este nuevo órgano electoral vamos a escuchar lo que decía y lo que presentaba el Vicepresidente del Congreso Nacional el Doctor Denis Castro Bobadía que ha presentado esta iniciativa para que ya de una vez la comisión que ha sido nombrada por el Presidente de este Poder del Estado Mauricio Oliva ya de y trabaje con esta ley que estaría ya prácticamente siendo discutida en abril le escuchemos de inmediato al Doctor Denis Castro Bobadía ustedes para presentar la ley procesal electoral del Tribunal de Justicia Electoral de la República de Honduras los considerados de esta ley establecen que este Tribunal de Justicia Electoral será la máxima autoridad en materia de justicia electoral y contra sus sentencias no cabe recurso alguno sin perjuicio de lo dispuesto en la ley sobre justicia constitucional y esta ley procesal electoral regulará obviamente las competencias específicas la organización y el funcionamiento de este Tribunal de acuerdo al artículo 303 reformado constitucional se establece que la potestad de impartir justicia en materia electoral y consultas ciudadanas corresponde al Tribunal de Justicia Electoral organismo que esta Cámara tuvo bien creado esta ley procesal electoral va a regular la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral definiendo los medios de impugnación plazos y requisitos de cada medio de prueba lo que permitirá contar con una aplicación más oportuna y definitiva de la justicia electoral y congruente con la constitución de la república y no como estaba hasta hace poco y todavía está bueno ha sido derogado escuchado ya las palabras del doctor Denis Castro Bobadilla presidente de este poder del estado ya presentando lo que es este proyecto de ley donde ya va a crear se va a crear una ley procesal electoral para este órgano que va a impartir la justicia de materia electoral en todos los procesos democráticos de nuestro país esto ya prácticamente tiene que ser presentado prácticamente en abril por parte de la comisión que fue nombrada esta noche por parte del presidente del congreso nacional el doctor Mauricio Oliva y comisión especial que preside el diputado Jorge Calis del partido libertad y refundación es el encargado de presidir esta comisión que fue nombrada el día de hoy aquí en el congreso nacional y que se va a encargar de tener listo lo que es el dictamen el proyecto de esta nueva ley electoral para este tribunal de justicia en materia electoral que va a realizar lo que son el proceso todo de justicia en los procesos democráticos del país ya a esta hora de la noche aquí en el congreso nacional como podemos observar en las imágenes de mi compañero Edgardo Estrada ya prácticamente ya ha terminado lo que es la sesión legislativa a esta hora de la noche ya prácticamente los curules ya han quedado vacíos lo que podemos observar en este momento aquí en la cámara legislativa y esto es lo que más importante que se ha presentado desde poder de este poder del estado Ariel si no tiene alguna consulta yo retorno con usted al estudio principal José Andino muchísimas gracias por los detalles nosotros vamos a continuar con más hechos según el ministro de educación Arnaldo Bueso se está trabajando en la infraestructura de centros educativos para que los estudiantes puedan recibir sus clases en aulas dignas pero además se trabaja conjuntamente con la Secretaría de Seguridad para resguardar así las escuelas y los colegios principalmente aquellos centros educativos que se encuentran en lugares vulnerables es importante ya se han priorizado los primeros fondos ya IDCOA se está trabajando en ello tenemos las primeras 180 centros educativos priorizados a mejorar las condiciones eso nos da mucha alegría porque este año va a ser un año de mucha inversión este mismo año para junio tendremos unos 80 millones de dólares más que significará bastante bueno no lo suficiente no todo lo que ocupamos pero realmente ayudará mucho a mejorar la infraestructura muy buen punto estamos realizando un trabajo muy de cerca con la Secretaría de Seguridad a fin de poder brindar un apoyo justamente de seguridad en las zonas donde mayor riesgo hay evidentemente no podemos ser tan explícitos en esto pero si este año estamos reforzando todavía más este tema además de ello el presidente nos ha instruido a que busquemos alternativas de poder apoyar todavía más a los centros de estudio en este tema que es tan delicado y esto va de la mano con todo lo que el presidente en términos de seguridad nacional está exponiendo justamente en estos días que viene a repercutir en mejorar las condiciones de seguridad en los centros de estudio y continuando con más información según la directora de la dirección de la niñez adolescencia y familia al país ha retornado en México y Estados Unidos más de 1.100 menores de edad de los cuales 161 han sido retornados producto de las caravanas de migrantes que se han llevado a cabo para cumplir el sueño americano pero mismas que han puesto en riesgo la vida de muchos niños 1.171 niños han retornado al país en el año 2019 161 niños producto de la caravana recordamos también el dato que tuvimos el año pasado cerrando 11.703 niños retornaron al país de México y Estados Unidos el 90% retornado vía terrestre de México seguimos trabajando para poder prevenir la migración irregular y sobre todo enviando un mensaje a los padres y madres de familia para poder establecer de que el código de la niñez y la adolescencia establece cuando un niño o niña se encuentra en situación de vulneración de derechos y cuáles son las medidas que de acuerdo al código de la niñez y la adolescencia son aplicadas y cuáles son también los factores que determinan los niveles de reincidencia para aplicar las medidas en materia del código de la niñez y también medidas de orden penal para poder recordar a toda la sociedad en su conjunto pero sobre todo a los principales responsables del cuidado de esos niños y niñas que vamos a aplicar la ley porque la ley fue creada para aplicarse y no podemos seguir exponiendo a nuestros niños y niñas adolescentes y jóvenes un grupo altamente vulnerable antes de continuar con más hechos ha llegado el momento de hacer una pausa comercial ya regresamos con más no saben el hambre que tengo yo también me comería algo grandotote yo tengo ganas como de pizza con pan de ajo y unas pechurricas o unas alitas vamos por los nuevos paquetotes de Pizza Hut los podemos armar como queramos ahora los nuevos paquetotes los puedes armar a tu gusto todos los días puedes disfrutarlos para compartir pizzas gigantes alitas ensaladas postres y mucho más solo en Pizza Hut yo ya me lavo el cabello todos los días y me queda o seco o grasoso ayúdame Cedal ustedes son los expertos ¿cómo podemos ayudar a María? tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo sedal nutrición micelar mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar gracias a mi sedal me encanta nuevo sedal nutrición micelar cabello puro y nutrido todos los días es que está desplazado superhéroe doctor hay que ahora que soy ingeniero si pero con muchas diplomas ya empiezan las clases no podemos fallarle este regreso a clases contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grande pero tu apoyo siempre será el mismo cada vez más personas adquieren los superpoderes que les dan sus aportaciones al RAM el poder del mejor fondo de pensiones el poder de comprar o ampliar su casa el poder de afrontar gastos personales y familiares el poder de tener su auto esto y más es el poder de lo que tienes en el RAM afíliate hoy RAM construyendo tu futuro ¿te gustaría aparecer en un comercial de desodorantes? eh, no tengo axilas oscuras no, axilas no DOF presenta el primer antitranspirante con serum aclarant y vitamina B3 gracias a su fórmula innovadora reduce las manchas de las axilas en 7 días smart system security somos una empresa nueva con servicios de alta calidad especializados en seguridad física monitoreo instalación de cámaras sistema de alarma protección de dignatarios y servicio de esconda también ofrecemos capacitación en manejo de armas y defensa personal contamos con un personal altamente calificado y con la última tecnología para tu seguridad smart system security protegerte es nuestra responsabilidad ¡Yuya! me lavo el cabello todos los días y me queda o seco o grasoso ¡ayúdame! Cedan, ustedes son los expertos ¿cómo podemos ayudar a María? tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo Cedal Nutrición Micelar mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar gracias a mi Cedal, me encanta nuevo Cedal Nutrición Micelar cabello puro y nutrido todos los días ella nos cautivó durante la academia es una representante del talento catracho en este San Valentín Té de Aztecauduras y Cascadas Mall te traen a Caterin Vanegas este sábado 16 de febrero a las 5 de la tarde en el estacionamiento de Cascadas Mall Valentine's Day Show con Caterin Vanegas te invita Té de Aztecauduras y Cascadas Mall La vida económica es presentada por Banco Azteca sueñas, decides, logras y luego de que se aprobara el reajuste al salario mínimo en enero de este año el ministro de la Secretaría de Trabajo Carlos Madero asegura que en Honduras hay un fuerte problema en cuanto al cumplimiento del salario por lo que se espera que para el mes de febrero todas las empresas de los diferentes sectores del país comiencen a aplicarlo en su totalidad razón por la cual este ente pretende llevar a cabo inspectorías debido a la gran cantidad de denuncias que han sido presentadas por este incumplimiento Bueno, ahorita el tema del salario mínimo hay que recordar que el tema del salario mínimo es una ley o sea que es un derecho no es ni siquiera negociable por parte de un trabajador ya una vez que se establece anualmente ese es un incremento que tiene que darse obviamente Honduras sabemos que tiene problemas de cumplimiento del salario eso tiene que ver con la informalidad de la economía todos los meses de febrero a partir de febrero empezamos a ver temas de denuncias que tienen que ver con cuántas personas no las han incumplido y ahorita normalmente se espera que termine el mes de febrero porque es cuando ya se debe haber regularizado en todo el país pero ya tenemos estructurado procesos de auditoría por parte de la inspección y a la persona que no le hayan hecho por X o Y razón ese aumento salarial deberá poner la denuncia correspondiente La nota económica fue presentada por Banco Azteca Sueñas Decides Logras Y ante las constantes críticas por el nombramiento de Rina María Oliva Britzo como directora del Banco Central de Honduras se le consultó al titular del organismo Wilfredo Cerrato este aseguró que todo ello se hizo basado en la ley Rina Oliva es hija del presidente del Congreso Nacional de la República ha sido cuestionada por varios sectores económicos debido a su juventud la falta de experiencia y entre otros sin embargo el máximo representante del Banco Central de Honduras defendió diciendo que los nombramientos todo está conforme a la ley y compete en su potestad el presidente de la República hacerlo Pasando a temas más interesantes y reales tres túneles y dos puentes peatonales más anuncios así anunció el alcalde capitalino Nasri Afuta Azura para este año 2019 el objeto es de acuerdo al Edil seguir modernizando la ciudad capital con trabajo a la vez resaltó que se continúa con la construcción de los puentes aéreos los cuales se encuentran en proceso y se espera que los mismos sean entregados lo más pronto posible a la población hondureña estamos haciendo una campaña de cebras por toda la ciudad también no estamos dejando por aparte ciertos puentes peatonales que ya hicimos y vienen dos más estamos terminando el de la era que ya está funcionando pero falta terminarlo estamos trabajando con los nuevos túneles peatonales comerciales como el que ustedes pueden ver a la altura de lo que es la pedagógica perdón la pedagógica Plaza Miraflores hasta la estación de donde está el BTR Bus de Transporte Rápido el otro lado Grupo Q así como ese que pasan alrededor de 17 mil personas diarios y que nosotros estamos brindando la seguridad con la policía municipal y las cámaras del 911 vienen tres puestos más tres túneles peatonales comerciales más uno que es bajando de Fomin Injupen a la estación del BTR y del otro lado la cámara de comercio el tercero viene del lado de Emisoras Unidas Metrópolis y siempre pasando por la estación del BTR y el cuarto viene en el hospital escuela del lado de Urla a la estación del BTR al hospital escuela este cambio de túneles peatonales comerciales porque queremos ordenar todo el comercio de la ciudad los vendedores que hoy están en la calle los que hoy están en la calle no estoy hablando de nuevos ordenarlos en plazas comerciales en túneles peatonales para que la ciudad pueda tener un orden que ellos puedan avanzar en esto y robotán es el puerto que recibe algunos 180 cruceros con unos 620 mil visitantes por lo que para el año 2022 se podrán recibir ya unos 400 navíos de acuerdo a las proyecciones anunciadas por las autoridades de turismo del país y se prevé además una inversión que superará los 27 millones de dólares felicitar al ministerio de turismo a marina mercante a mi ambiente pero también a aeronáutica civil que ha estado presente en este proceso para poder apoyar a esta inversión que es tan importante para el país creo que el hecho de que estemos a principio de año anunciando una inversión de 27 millones de dólares especialmente en la industria de turismo que es uno de los ejes y pilares dentro de nuestro programa Honduras 2020 viene a reafirmar que el sector turismo tiene mucho que ofrecer en la región y al mundo creo que con esta inversión coloca a Honduras y coloca también al puerto de Rubatán en uno de los destinos de crucero más importantes del mundo y a consecuencia de las dos últimas muertes de motoristas en el municipio de Choloma el servicio de transporte público de buses de esta región paralizó en su totalidad su trabajo esto en protesta a la continua muerte de transportistas que mantiene doblegado este sector sin embargo la fuerza nacional antimaras y pandillas destacó que ellos no cuentan con denuncias de este rubro para así ejecutar acciones policiales ante el ilícito hacemos un llamado a los diferentes dueños o motoristas de estas unidades que se presenten a las diferentes regionales de la fuerza nacional antimaras y pandillas o que realicen la denuncia a través de la línea 143 una línea completamente gratuita ya que no contamos con denuncias de ese sector y es muy importante las investigaciones se realizan de oficio por parte de los agentes de la fuerza nacional antimaras y pandillas sin embargo para sustentar un caso en los tribunales es necesaria una denuncia es por eso que insistimos haciéndoles ese llamado a los motoristas conductores dueños de las unidades que se presenten que realicen esa denuncia que contribuyan con nosotros para darle captura a estas personas que mantienen o que cobran el delito de extorsión en los diferentes barrios y colonias del país antes de continuar con más información ha llegado el momento de hacer una nueva pausa comercial ya regresamos con más me lavo el cabello todos los días y me queda o seco o grasoso ayúdame sedal ustedes son los expertos ¿cómo podemos ayudar a María? tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo sedal nutrición micelar mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar gracias a María Estelar me encanta luego se da nutrición micelar cabello puro y nutrido todos los días Smart System Security somos una empresa nueva con servicios de alta calidad especializados en seguridad física monitoreo instalación de cámaras sistema de alarma protección de dignatarios y servicio de escolta también ofrecemos capacitación de manejo de armas y defensa personal contamos con un personal altamente calificado y con la última tecnología para tu seguridad Smart System Security protegerte es nuestra responsabilidad mejores amigos compartiendo grandes momentos y aventuras y además manchas y bacterias que causan enfermedades y malos olores para combatirlas llegó el nuevo detergente SEDEX antibacterial su poderosa fórmula elimina el 99.9% de las bacterias mientras remueve las manchas más difíciles y deja la ropa con un increíble olor nuevo detergente SEDEX antibacterial este año tosa en algo nuevo destapa tu uva o banana busca el código bajo la tapa y envíala gratis desde tu tigo y así podrás ganar iPhones mochilas y mucho saldo para poder llamar tropical tan intensa como descubrir Pueblo hondureño no te dejes engañar la migración irregular lejos de permitirte cumplir tus sueños pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla tu familia fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice en el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes maltratos violaciones sexuales y perder lo más valioso tu vida y tu familia además no te dejarán entrar a Estados Unidos el coyote no es tu amigo no te dejes engañar Yuya me lavo el cabello todos los días y me quedo o seco o grasoso ayúdame Sedal ustedes son los expertos como podemos ayudar a María tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo Sedal Nutrición Micelar mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar gracias Yuya Sedal me encanta nuevo Sedal Nutrición Micelar cabello puro y nutrido todos los días ella nos cautivó durante la academia es una representante del talento catracho en este San Valentín TVS de Cauduras y Cascadas Mall te traen a Katherine Vanegas este sábado 16 de febrero a las 5 de la tarde en el estacionamiento de Cascadas Mall Valentine's Day Show con Katherine Vanegas te invita TVS de Cauduras y Cascadas Mall Continuando con más hechos un abogado fue ultimado esta tarde en Juticalpa Olancho a mano de sicarios de varios disparos cuando se encontraba este frente al bufete de su padre se trata de Carlos Augusto Muñoz Sauceda de 26 años de edad quien fue atacado mientras se aprestaba a aparcar un vehículo según testigos dos individuos desde motocicletas le dispararon en varias ocasiones dejándolo herido este fue trasladado de emergencia a un centro médico privado en el cual falleció el joven es hijo de Carlos Muñoz quien fue diputado suplente del exdiputado y expresidente Manuel Zelaya Rosales Continuando con más hechos este día se confirmó la entrega a la justicia por parte del excomisario de la policía José Alex Castellanos Miranda quien es señalado de integrar una red de extorsionadores en el sur del país a Castellanos Miranda se le acusa de cohecho y asociación ilícita en torno a una red de corrupción que encabezaba el comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco quien operó en la zona sur durante los años 2012 al 2016 asimismo se le realizó una audiencia de declaración de imputado en los juzgados en materia de extorsión Bueno efectivamente un juez con jurisdicción nacional celebró la audiencia de declaración de imputado al ciudadano José Alex Castellanos acusado de asociación ilícita y cohecho el día de hoy el juez ha dictado detención judicial señalando la audiencia inicial para el próximo jueves 14 de febrero a las 9 de la mañana cuando es el momento de procesar oportuno para la evacuación de medios de prueba el día de hoy fue remitido a un batallón a solicitud de su defensa y mantiene prisión va a mantener prisión mientras se le hace la declaración de audiencia inicial así es mientras se desarrolla la audiencia inicial estará guardando prisión en un batallón de esta manera nosotros llegamos al final de Hechos Noche yo me despido deseándoles que tengan muy buenas noches los dejo con la emoción y la adrenalina de los deportes que descansen hola buenas noches bienvenidos a la acción de los deportes gracias a ustedes gracias